Pero eso depende de la rotación que tengamos, si no respawnamos a nosotros en agua primero en vez de ellos. Que si, me refiero a que cuando tengamos todo controlado ahí, es uno que puse y ya está. Fantásticas. Fantásticas, baby. Putones. Yo me he chocado con el limando PC haciendo el super salto, imagínate. Cuidado con esta derecha agua eh. Ahí está, aquí arriba. Me he cortado las tres y hay otro más ahí. Cuidado agua, cuidado agua. Cuidado agua, cuidado agua. Cuidado de los dos, cuidado de los dos. Voy por atrás, voy por atrás, voy por atrás, voy por atrás. Aguantadlo, los controles de allá, controles de arriba. Arriba, 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 arriba. Voy por atrás, voy por atrás. Arriba, arriba. Hasta la amarilla, hasta la amarilla. Salto, 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 salto. Mira yo salto, mira yo salto. Han aparecido en el top del tercer punto en salto, seguro que salto tres. Joder, joder, joder. Uno ha forzado el otro en salita, salita. Guarpito no muere. What? El último que salga que enrota para el siguiente directamente. Yo estoy aquí, ya estoy aquí. Vale. Él tiene el L. Vale, te mata tío, joder. Eh, uno en salita, uno en salita. Te vas a asomar, te vas a asomar. Espate, lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo. Vale, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo ya, eh. Bueno, Andes. Estoy contigo. Ahí viene la puerta, eh. Está en tiro Limón, está en tiro S. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Buena. Triple, triple, triple. Estoy avanzado, estoy avanzado, eh. Me da la espalda. Es la rica, lo que dije, te pueden venir por la piscina, eh. A lo mejor. Espalda a tres, espalda a tres. Qué cojones. Eso te lo dije yo, eh. Eso te lo dije yo, eh. Sí, sí, pero vamos, que me van a aparecer en el cuarto. A uno por dos en la puerta, dos en la puerta, dos en la puerta. Tú pensabas que estabais mirando alguno, cabrón. Uno al final del mapa, uno al final del mapa. Falta del principal, falta del principal. LL, uno muerto, 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 muerto. El principal me mata, tío. Tienes que tener eso, tienes que tener eso ya. Muerto al final del otro. De la parte derecha, parte derecha. Sale pa' fuera, creo. Otro más, Otro más a la derecha, Otro más a la derecha. No ha pasado nadie, eh. No ha pasado nadie. Uno por el medio, muerto. Otro, uno sube arriba, uno arriba. El salto, radical. Dos más, dos más, otro más, otro más radical. Otro más radical. Por abajo, creo, eh. Por abajo, creo. Muerto, muerto. Buena, León. Sí, sí, sí. Medio, 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 medio. El último, el que viene del anterior, que me mire el salto. Debe ser todo, el salto radical. Uno por abajo, radical. Por abajo, eh. Un coche, un coche muerto, muerto, muerto. Otro más radical. Me matan a mí, me matan a mí de lejos. Radica la aguanta ahí, Radica la aguanta ahí, aguanta ahí. Te lo mato, te lo mato. Buena. Uno por el medio. Muerto, 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 muerto. Te ha ponido yo derecha, te ha ponido yo derecha. Es un medio muerto. Otro en la bandería, la bandería, la bandería. Te ha matado, tío, el pavo. Madre de Dios santo, tío. Radica, ahora hay que cambiar, ahora hay que hacer que te pongas ahí. Uno muerto en el hardpoint. Ahora vienen del anterior, vienen del anterior, dos. Arriba, arriba, uno arriba, otro izquierdo. Arriba. No es con piscina, no es con piscina. No es con piscina, no es con piscina. La bandería vos. La bandería vos. Está bien, está bien, está bien. Miro el salto yo, miro el salto yo, que no hay que hacer un salto ahí por el medio. Yo miro anterior, yo miro anterior. Yo estoy muy mal. Anterior, anterior, dos. Ese mata de una bala, tío, eh. El arty, el arty en el anterior. Van a venir desde el segundo, desde el contrario van a venir ahora. En el anterior, en el anterior, el Kirox este. Va sprintando al punto, tío. Dimon, si te saltan yo te voy a poner un salón de calor, eh. Una arriba, una arriba, muerto. Eh, mierda, tío. Ahí está por medio. Ha llegado muy rápido. Ese es riquísimo. Uno por la derecha. Uno por la derecha ha tocado. No. Es que la derecha tenía muy mal cubierta. Ya va, muerto, 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 muerto. Tengo las fugas, tengo las fugas yo, eh. Que queda medio, que queda medio, que queda medio. Apuntate, apuntate, apuntate. Muerto. Estoy de izquierda, veis para el medio, veis para el medio, aguantate. Uno, medio, uno, medio, uno, medio. Muerto, cao. Muerto. Muerto a derecha. ¿Estás dentro? El que está ahí está dentro. No, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Quédate tú dentro, quédate tú dentro. Ayuda, ayuda, ayuda al medio. Vale, no, no. Derecha, 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 otro, otro, otro. El ventilador, el ventilador. Muerto. Buena, buen onda. Muerto, muerto. Otro más, otro más arriba. Baja por escaleras. No, no, no. Va por arriba, va por arriba, por la izquierda. Vale, uno, uno, medio. Me va a matar de agua, esa mente en el hardware. Va, me mata, tío. No, tío, que no me patina, joder. Hostia puta. Suba arriba de agua, suba arriba de agua, me suba arriba. Madre mía, un tiro, un tiro arriba de agua, tío. Derecha delante a la izquierda. No hacía falta, estaba muy tocado. Ese no era, era el Adalfon, eh. Era Adalfon, ese no era. Viene con fuego, viene con fuego. Arriba, arriba, arriba del agua y dos. Arriba del agua y dos, arriba del agua y dos. Muerto el otro. Falta otro, falta otro más, falta otro más. Otro más a la izquierda. Siendo para agua, siendo para agua. Cuántate, aguantate, aguantate. Es una lucha en el You, priority agua, estaba llevando haciendo la respuesta, una. A ver, a ver, a ver que me parece un bala. Buena. Buena. Lo que van a tampoco es para que nos tome después, Mike. paciente de la gente para darse de él maderno madre con balacón el pp en el sentido de que un tipo de y yo 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 también pero acabo de no para que la canal de la tera del terape final hay dos un tiro dentro estás escondido estás cagado que te da columna creo tío vienen por delante vienen por delante un malo hecho ahí tío señala de mirar antes hay otro arriba hay otro arriba hay otro arriba hay otro arriba tiene que mirar a la espalda tío no lleva mirate por piscina o por de cara delante del hardware vale van con esto tío con la derecha limón a tu derecha limón es que no le da a verme esperame te he tirado a piña limón tío lo siento vamos un tiro tiro uno la china la china un tiro buena limón te tapono yo aquí uno derecha todo ya uno se me coló 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 ya en la bandería la bandería la bandería la bandería la que encuentro vale cambiemos cambiemos limón cambiemos 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 déjame aquí todo no el van a hacer bien ellos van a hacer arriba, van a hacer arriba ha bajado, ha bajado creo eh, el cortaje por warran, warran, warran tocado en el balconcito ha matado uno, ha matado una de izquierda el todo me ha matado el coche arriba y uno el alto, el alto arriba que por ahí salís por detrás del cajón de la derecha y los matas un arriba, un arriba sale la izquierda el todo y yo, yo también voy a intentar quitar esos puntillos a ver si esos puntillos de la derecha vamos solo, vamos todos doble no, falta el verano, está muy loca la mierda y es el que va para el siguiente allá me matan, me matan en el medio el respawn para el siguiente ya manca me el respawn a mi también, lo tenía yo y más mi miedo en el siguiente gente eh vamos por el siguiente no, me cargado en el siguiente, pero hay otro ladrétnito no, dos arriba, dos arriba del siguiente dos arriba del siguiente no me va por el medio, no me va por el medio, lo pide por la espalda muerto arriba, muerto tu por el medio, tu por el medio meteos, meteos, meteos me quedo yo con el lado derecho meteo por el medio gente por medio, gente por medio gente por medio la mierda, otro más muerto acá dentro joder me mata tío esta en la parte derecha pegó a la parte de la derecha joder me ha matado el fao oeste tío muerto arriba, muerto arriba tengo cochecito para tirarlo voy a meter el coche voy a meter el coche tocao a la derecha, tocao a la derecha abajo, abajo, abajo abajo a la izquierda chavales muerto a medio tiró a piña, tiró a piña alante tocado, tocado, tocado me voy a salir me voy a salir me voy a salir, estoy en salida me ha matado uno, lo tienes ahí delante tuyo me voy a salir tiene un coche me lo como yo, me lo como yo, ya esta tengo uno dentro otro más escalera, otro más escalera otro más escalera miradme salto miradme salto escaleras uno, escaleras uno escaleras arriba, escaleras arriba escaleras arriba, escaleras arriba muerto a uno arriba, muerto mierda tio, dos, 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 dos por la puerta uno se mete tres, 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 tres aguanta, aguanta, aguanta joder, no lo consiguió matar muerto a uno, muerto a uno, muerto a uno por esa puerta no pueden entrar ahora muerto a pusial, pusial por zigzag, pusial zigzag pusialo, pusialo me voy yo, me voy yo quedas uno, quedas uno el último que se meta el último que se meta chavales tengo gente en el siguiente me voy yo, me voy yo me voy yo no va nadie por abajo nadie va por abajo nadie va por abajo mira piscina miro piscina arriba 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 no va nadie por abajo nadie va por abajo miro piscina si se me ha metido uno pero es que no yo me ha me han venido, no se si se me ha venido por la escalera o por donde no te vas de la escalera arriba y ya, pues te lo estaba mirando yo vale vale yo no lo puedo matar yo estoy cuarto en la once osea estoy cuarto en la once este va a matar al siete me ha matado al igual me ha matado 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 de mi equipo por su culpa si me ha matado lo has hecho bien hemos aguantado bastante rato en ese radical en la del tercer hardpoint que estope de easy desde ahí tu matarlos si si si, que estope de easy pero vamos el arctic ese me ha humillado no tío no tío pues cambia la y buscate algún sitio mas sabes yo te dije eso pero esto p de easy desde ahí tu matarlos es que yo si lo se me a entender este juego tío es que todos los juegos me ha pasado lo mismo tío para que apuntas y el que piensa este tipo de que ha tenido es que no quiero es cambiar la época que algún sitio más sabes el tipo de la república que dice que hay bala pero nada para que te da porque ya si lo que quiero hacer como un hilo de la zona de la zona de la zona Me van a banear la piña Me van a banear la piña ya Me van a banear la piña ya M8 Por coche, M8 o coche Siguiente banear la M8 Protegelada, si eso, por coche Me van a banear la pertención, me van a banear la pertención Es la piña, la piña Una piña de abajo de mar Me van a banear la pertención Me van a banear la pertención M8 ¿Puedo hacer? Me van a banear la pertención ¿Puedo hacer? En el segundo hardpoint Cuando estemos un corta dentro y otro corta en casa En la casa del medio Corta que suele ser el ondex a veces que pushe a chapa Intenta no pushe a chapa para probar Ponte detrás del coche que no se te vea desde ventana Y solo cubre la puerta de la izquierda de chapa Y yo te cubro Y si se muele el limón Tú desde el coche apunta directamente Yo siempre, en el segundo hardpoint Yo siempre soy el que está dentro de la casa Por eso, por eso, por eso Pero el ondex que se quede dentro detrás del coche del medio Y que apunte a la puerta de chapa Y yo te cubro Y si se muele el limón Tú mueres en el medio El ondex que se gire Y yo le cubro la puerta y la ventana de chapa Desde el ondex que se quede dentro del coche del medio Y el ondex que apunte a la casa del medio Porque no se vuelve a poner A la puerta de chapa Tienes que acostumbrados Tienes que acostumbrados Tienes que hacer super poco En poneros uno dentro de la casa, eh? Muchas veces la hacéis super poco, eh? El ondex muchas veces hace lo que cubre Que cubre la ventana desde dentro del hardpoint Y eso es puta mierda, dame caso Que siempre te gana el chakra Ellos siempre entran mirando para el hardpoint No para la derecha, a ver? Tienes que hacer Tienes que hacer papel no sé si jugarlo con la quince haLooking La puta se iba a tí Sentir No, pero no has Rico No seichten xd no si esto se puede xd xd la manera de la fermentación como nos hagan a la parte de la campana de la plantación Voy a poner la de los Pepos, man. Michos también va bien, eh, para la casa de segundo jargon y todo eso. Voy a poner el metrófito, eh. ¿Algo más? Michos también va bien, eh, para la casa de segundo jargon. Ahí, detrás del coche. ¿Crees que hay un palé, no, en el coche dentro? Que te tapa la visión de... Si te pones detrás, te tapa la visión de... Si intentamos eso, ¿qué te he dicho? En el coche detrás. La ventana de la chapa. Pero no te pongas pegado al coche, ponte un poco más para atrás para que no se te vea desde la salita de la casa del medio, ¿sabes? Porque de la casa del medio, si asomas, hay por un huequecito que puede ver el hardware. Pero si te pones un pelín para atrás, no se te ve. Ahí es el sitio grave para que el limón, si muere, a ti no te vean directamente en el coche. Tú te giras y puedes velar la puerta. No, 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 no. Aquí el Hearthstrom va bien, eh. Me tengo que haber cambiado al centenar por el Hearthstrom, pero... Diego Hearthstrom. Diego Hearthstrom. Atacar aéreo. Y... Guardian. Y si el limón aguanta bien, entonces pues pusiera tu chapa, si quieres... No, no merece la pena tanto pusiera las chapas, eh. Bueno, bueno, yo le he dicho por eso, pues si quiere pusiera... Haces que... Haces que cambiamos mucho, puse el respaldo. Si puse las chapas en el minuto... en el segundo treinta. Antes no. Vale, si puse las chapas no me van a aparecer encuadrados, eh. No pueden aparecer encuadrados. Si puse las chapas en el minuto... en el segundo treinta. Antes no. Vale, hacemos los... ¿Ves por la casa roja? Radical. Ah bueno, ah bueno, vamos a hacer eso. A ver, si puse este... Cegado, eh. No veo nada. Ahí, ahí, ahí. Uno, uno, uno. Uno L, uno L. Han cegado. Eh, un tío por la derecha, un tío por la derecha. Derecha, ventana, 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 ventana. ¿Ves por la casa roja? Radical. Está muerta dentro, muerta dentro. Vamos a hacer eso. Buah, tío. Un tiro dentro de la casa del medio. Yo todo dentro del Harpoon. Dentro de la casa del medio hay un pavo, eh. Un tiro en la casa blanca, un tiro en la casa blanca, eh. Ahí dos, ahí dos, ahí dos. Uno se va a ir para trenes. Uno se va a ir para trenes. Me mata, me mata. Por... Por la derecha. Madre mía. Al final del mapa, tío. Al final del mapa. ¿Qué ha salido en medio? Un tiro, ¿qué ha salido en medio? Un tiro, ¿qué ha salido en medio? Han salido bien ellos. Han salido abajo, abajo de rojo. Me quedo en el siguiente, ya. Me quedo en el siguiente, ya. Yo, eh. Mira, tío. Uno en el bidón amarillo. No veo nada, tío. Hablabas porque ahí hubo medio respuesta y no se lo van. Ya, ya. Es que ahí me han disparo por todos. ¿Tienes una face? Atrás de rojo, atrás de rojo en el callejón. Hay uno en chapa. Hay uno en chapa. No, no te dejaste. Claro, claro, claro. Yo miro espalda, yo miro espalda. ¿Mata el de chapa? Sí, sí. No, el de chapa no. Falta el de chapa en medio, falta el de chapa en medio. No. Junto caliente. Mira, yo me... Otro mano, otra mano, otra mano. Otro mano, otra mano, otra mano. Meta por la casa, meta por la casa. ¿Dónde? León, León. Métete, 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 León. No, que tengo gente delante. No puedo meterme, tío. Por todo este, León. Mételo, mételo, mételo. Me como yo aquí. A la derecha del rojo. No, tío, no lo veo, tío. Métalo, matalo. Ya es lo que haces. Métalo. Métalo, un minuto. Solo, chavales. Ahí uno haciendo salto por arriba que es como matarnos desde fuera. Te va a llevar al coche, te va a llevar al coche, muerto. Hey, aquí, aquí hay un callejón. Arriba, arriba, arriba. Está en la tabla del medio, la tabla del medio, eh. Haciendo salto, matanto. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. ¿Cuántas dentro? Mata por chapa, muerto por chapa, tío. ¿Qué dan en chapa? Aqqeño, ya para el siguiente. Muerto al fondo, muerto al fondo. Entonces le voy a dejar yo una bala aquí, tío. un tío medio, un tío medio, un tío medio, va por las casas, creo que va por las casas por abajo me mata el de tren tío hay uno arriba, hay uno arriba me matan, me matan, joder es que en la bola hay uno, en la bola hay un tío eh, en la bola hay un tío eh, en la bola hay un tío eh, tengo el tempe, voy a usar el tempe uno a la derecha, uno a la derecha no lo uses aquí, tontería bola muerto, bola muerto, tren 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 tren, tren Higley, aprecen ahí ¡Tienes la derecha, tontería de todo! ¡Tienes que saltar a la derecha! Joder, esta abajo, tío, me sabía que estaba arriba, tío, es que con la seiva, tío, sin coser uno a la derecha, y uno a la izquierda, no me entra por persona he matado con la seiva, he matado con la seiva, el de la seiva van a seguir naciendo en bola hecha, ¿vale? No, no, viene a salir, ¿no? No te mata, tenemos, una arriba, una arriba ¡Venga, falta de arriba, venga, falta de arriba! No estoy matando a nadie Hecha, vale, joder Vamos a hacer un comeback aquí, estamos a 70 puntos tío, vamos para arriba del cajao Uno dentro de una bala, siguiente, siguiente, siguiente ya, siguiente ya Vamos a hacer 70 puntos chavales, 70 puntos Gente arriba, gente arriba del camión, gente arriba del camión Y gente delante también Muerto, 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 punto, me doy la vuelta que soy el de rojo eh, que seguramente me vengan por aquí Punto caliente y controlado Se la han metido eh Alibon En bolas, en bolas, tanto roto en bolas, tanto, todos en bolas No, 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 ya no es He tirado, he tirado la bala de galor tío A ver te queda atrás tío Uno va con pepos, cuidado Está muerto, está muerto dos pepos, ¿no? No tío, avanza uno, uno avanza, radical avanza, tiro tío, joder Muerto uno por el medio, muerto uno por el medio Va, uno por arriba a la izquierda, salta a la derecha En la derecha está una bala, tiro tiro esto tú, con maquina Muertos blanco, no, un tiro en ma... Me han matado, hay una subida encima del TN Que está subida encima del TN, que está subida encima del TN tumbado Subida encima del TN tumbado Subida encima del TN tumbado ¿Seáis? ¿Pusháis o no? No, no puedo, no puedo No, arriba blanco, arriba blanco, muy tocado, salta el tren Salta el tren, el de blanco Salta el tren, el de blanco Eh, unos medios, unos medios, unos medios ¿Por qué hay nadie más? El punto caliente Dentro por el tren Eh, camión, primer camión, primer camión nuestro Buena Merda, los había escuchado tío Uno está dando la vuelta Va para L, por detrás vuestro Uno Uno está dando la vuelta por el tren Eh, no es con callejón, no es con callejón chavales Por cuadro y por L, por cuadro y por L Cuadro, cuadro, dos, cuadro, dos Uno tocao, uno muy tocao Cuadro, 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 cuadro Me matan arriba rojo, me matan arriba rojo Igualmente, yo estoy jugando mal porque no tengo una clase sin Tengo una clase sin puto humo tío Un tiro, un tiro adentro, un tiro adentro chavales, pa adentro, pa adentro, pa adentro Me meto yo, me meto yo, me meto yo Está en el hueón, está en el hueón Está en el hueón, está en el hueón Uno derecha, otro más se ha saltado para el medio, para el siguiente Cuánto, ok, está bien, tocao aguante Se van para, se van para el viejón Se van para, no, 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 se van para el capi de media Se van para el capi de media, se van para el capi de media eh Buena, León coño, buena Si, si, si León, si, si, si Rota, rota rota Rota, León Estoy dentro de la casa Yo estoy dentro de la casa Hacemos bien, nos hacemos bien ¡Capagente en chapa, gente en chapa! Ojo 1 muerto Ca'd até tu ca'da tu ca'da Él infiste saltando, yo ni saltando en el sitio delante Unas casas, ya medio uno, se mete, se mete Joder, me mato uno de casa, el otro se queda mirando delante Mini muerto, muerto muerto, muerto Estoy ya en casa, estoy ya en casa Metece CDU Uno Si metes alguno, que yo estoy en casa Estoy llegando, estoy llegando Eh, el arriba, el arriba En el arriba Arriba, en la arriba Me matan,me matan, dos chapas, dos chapas Roto, roto, roto roto, me ha pegado 3, 3, 3, 3, 3, me ha pegado Ahí, no puseis chavales Salto, salto, muerto Triple, triple, triple ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Concha, concha, concha Los dos a la izquierda, los dos a la izquierda Muerto, muerto Mal Quédate dentro, no te asomes, ¿a dónde? ¿Dónde? No te asomes a ellos uno muerto, ahí tienes otro en la ventana en la esquina de la ventana, en la derecha Mírame tú la ventana, si eso, poco a poco, yo miro aquí adelante Que te puede ver, si se asoma un poquito, te siento bien No, sí, sí, saben que eso Ha salto a otro, ha salto a otro Hay uno saltando, hay uno saltando por la mierda esa de antes, tío Vete por la casa, vete por la casa Muerto, muerto, muerto Puro loco, hija de puta ¿Vais a salir por chapa? No veo a nadie, eh Eh, aquí abajo Muerto de dentro, muerto de dentro Abajo, abajo, detrás tuyo, Leon Se va por principal, quiere un larga por principal Me mata uno de adelante, está el coche blanco, está el coche blanco, va a subir pa'rriba, va a subir pa'rriba, va a subir pa'rriba, va a subir pa'rriba Ha subido, sí, otro más, otro más, ha subido, ha subido, ha subido Tengo dos, tengo dos, tengo una atrás Una es la atrás y otra adelante Mata de una bala, tío, está una bala, joder ¿Qué pueden hacer por ahí, por chapa o por el otro lado, chapa o bola? Chapa, 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 muerto Ayuda del tren, ayuda del tren, ayuda del tren Lo mato yo, lo mato yo, muerto, muerto Todos saltan el tren, miren por el medio, miren por el medio El principal creo Ellos de uno ha进ran Vale, muerto, 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 ya está Vale, vamos a nacer A uno me ha saltado, uno me ha saltado, se va por la parte de atrás No, por el principal, muerto eso Chapa, chapa, muerto Uno hacia izquierda, León, a uno hacia izquierda ¡Todo está para mío! ¡Eh! ¡Todo está para mío! Aguanta, 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 guanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta me han metido todo el pepo loco uno por la casa, uno por la casita no tío, joder eh uno por la derecha tenemos que ganar el final muerto a los tres, muerto a los tres me quedo en rojo vienen por rojo, vienen por rojo, uno muerto más rojo, más rojo uno rojo, uno rojo, uno rojo con Seiba junto más por la casita, no sé si va por la casita o qué me mata, me mata, me mata, me mata me he cargado uno, me he matado otro dos rojos, dos rojos, uno un tiro joder, dios mío va a matar un pavo los cortas tío, intentad no salir por fuera porque eso ya lo hacemos los largos, no ir por el medio tío porque cogemos el respawn los largos desde el medio me mata, me mata, avanzado, avanzado junto caliente disputado uno por la derecha, va a coche blanco muerto o va a rushear o va a rushear en el medio del tren o va a rushear en el medio del tren voy a venir a rojo, voy a venir a mi coño otro más, se mete, se mete se mete, se mete, se mete se ha matado entre ellos muerto dos, muerto dos, muerto dos vuelve a conectar el mando, no tengo batería en el mando espérate se me toca en rojo, se me toca en rojo se me toca en rojo, se me toca en rojo muerto, 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 muerto muerto, 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 muerto otro más, el respawn que nos sobe ostens, no gasta, no gasta yo te miro ventana dos más en rojo, uno más muerto Cuidado, bola, hijo de lado Cuidado, bola Cuidado, bola Cuidado, otro ¡Quieta una bala, tío! ¡Uno más al fondo! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Ese que ha disparado! ¡Está un tiro! ¡Ese que ha disparado! ¡Está un tiro! ¡Ese L2 me mata uno! ¡Una ventana! ¡Una ventana en el siguiente! ¡Una ventana en el siguiente! El Alphan, el Alphan por la ventana, chales Por las ventanas del siguiente, el Alphan Joder, está ahí, está en el Harpen a uno, nada Se vamos a ver, tío ¡Uno por casa! ¡Se mete! ¡Va para la parte! ¡Va por la puerta! ¡Dos por casa! ¡Dos por casa! ¡Uno en la casa! ¡Uno en la casa! ¡Va para la ventana! ¡Va! ¡Va! ¡Se está haciendo challenge! ¡Otro lo más en la casa! ¡Otro lo más en la casa! ¡Se verá el Harpen! ¡Salirás todos! ¡Salirás todos! ¡Otro más chapa! ¡Chapa! 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 ¡Se mete! ¡Chapa! ¡Se mete! ¡Se larga! ¡No! ¡Cúbrete! ¡Madre! ¡Me ha matado una bala! ¡Me ha matado una bala! ¡Uno hace challenge! Joder, tío Abajo de tu izquierda hay uno, el Heglitz ¡Buena! ¡Buenas chavales! ¡Callejo mío! ¡Callejo mío! ¡Callejo mío! ¿Lo estoy viendo desde aquí? ¡Tiro hasta la 2 ahí dentro! ¡Le estoy dando eh! ¡Se suma por la ventana! ¡Credo por la ventana! ¡Ventana! ¡Ventana muerto! ¡Dos por la mira! ¡Dos por la mira! ¡Dos en el siguiente! ¡Dos en el siguiente! ¡Dos en el siguiente! ¡Tres! 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 ¡Uno va para saltar! ¡Uno va para saltar! ¡Me quedo dentro! ¡Me quedo dentro! ¡Me quedo dentro! ¡Ahora os ayudo yo! ¡Ahora os ayudo yo! ¡Venga! Con calma eh! ¡Me quedo acá la cambien si es de la mierda porque no tengo cobertura, o sea no puedo hacer nada! ¡Aquí abajo esta el chale! ¡Tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Si se mata, si tienes otra más! ¡Hay otra más! ¡Sámate entre ellos! ¡No puedo! ¡Tía ahí te dejáis, ahí te dejáis, ahí te dejáis! ¡Tres! ¡Tres! ¡Voy! ¡Atrás una bala! ¡Tres! ¡Tres! ¡Atrás una bala! ¡Atrás una bala! ¡Atrás una bala! ¡Atrás a la derecha! ¡Abajo y dos! ¡Abajo y dos! ¡La ventana principal es mía! ¡Tres! ¡Ají, paciente! ¡Ya! Ya hay un presidente, ya hay un presidente ya Hay uno mirando, uno, uno muerto, otro Hay que ganar blanco, hay que ganar blanco, venid para acá, venid para acá a ganar blanco, chales, acordaos Tengo uno en blanco, eh, policiera, policiera, chales, policiera, vienen, eh Un tiro, un tiro, un tiro, chales, también, también una bala al chino Ya, un tiro, ya El Tempes, el Tempes que no muera, por favor Buen animal Está muy tocado, bueno, el Tempes ha muerto, 3 down, buen animal Por favor, down Mamá, sí, mamá, los que están ahí en el mobicoño Y bueno Voy a hacer los que están en mi culo Cuatro rojos, cuatro rojos Tres, cuatro rojos, cuatro rojos Es matarle fuego, es matarle fuego Es matarle fuego Callale, quedadle el tiro, quedadle el tiro El Alfons, o sale el E-rox, este, como se llama Buena, buena, coño En blancocillo Buena Yo creo que he estado uno menos durante dos minutos Porque mi madre es más pesada loco, me está yendo jugando Me sigue preguntando, tío Callale, quedadle el tiro, quedadle el tiro El Alfons, o sale el E-rox no 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 durante la vida de una vida de la pesada con ese momento cuando se preguntó no tiene que pagar la verdad que es que no la verdad que no mató la que no mató la que no mató todo como tú no hay el máximo que dejaron de otra cosa el día de la tarde a los minutos si me parece muy bien pero soy útil durante un minuto en todo no sé ni lo que estaba haciendo, corría por el mapa de cualquiera los dos primeros minutos yo no sé ni lo que he hecho el de Harpo en el mor... ¡SARCHO Radical tío! porque antes has hecho que te has hecho la poda y no me has apoyado el Harpo el Harpo en el medio es donde me ha sido muerto yo ¿el que? ¿el que Leon? al empezar que te voy a... a la ventana, no hagas eso ir por abajo loco pero que la cargates ya o sea a ver, pero que... vamos a hacer el último mapa, si crees ¿eh? esta vez que se vas tú o sea, le voy a acabar la gata a ver, vamos a probar le damos a la cara para la gata, un loco o sea, dos minutos van a probar a otro esta vez que se vas tú contigo o sea, le voy a acabar la gata la gata me la más en medio de sí a ver, es una razón me la ha sido por abajo, en medio de tarro no se me dio a dar cuenta la fabreraota, vista cochabarrada, vista cochabarrada me la mía me la coche rapa cabrera otra, eh, bajo a la gata a ver, es una razón peazo por abajo en medio de tarro así es y no me dijo no no lo he dejado en la otra parte de la otra parte de la otra pregunta que se ve a la primera marcha de dosis el mismo pero se lo robaron ¿A mí me escucháis? ¿A mí me escucháis? Vale, vale, sí, sí Pa-pa ¿A mí me escucháis? ¿A mí me escucháis? ¿A mí me escucháis? ¿A mí me escucháis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? No, el robot enemigo ha sido desactivado. Firebreak ha batido. Ah, terminó. No se puede cambiar el nombre de la preview. Que yo sepa, ¿no? Mantengan el impetu para la siguiente rota. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Vamos! Se ha unido el limón, no te has unido tu no, pero el limón no esta, creo que se ha acabo de pireo le pongo se ha caído esto, se me ha cerrado a mi la aplicación, se me ha caído a mi, me ha caído a mi solo, si, bueno de momento porque a mi no me salió nadie, no me salió a mi, no me ha pasado siempre el teléfono lo ha apagado y todo, lo han matado no me salió ¡Suscríbete al canal! 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 Yo puedo jugar siempre con lo mismo tío, me cambio nunca a nada, ¿sabes? Está la vez, Pérez. ¿Qué va? Ah, no. ¿Por qué me deja a mí cogerla, tía? No, pues a mí me deja cogerla. Me deja cogerla, pero los accesorios no, ¿sabes? Pues ya. ¡Limon! ¿Limon? ¿Me escucha? Sí. ¿Qué pregúntese a los 5 segundos si te va a caer el 3? Sí, 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 no. Falta el limón solo. Falta el limón solo. Falta el limón solo. Unas 4 veces que me contestan a alguien y... ¿A qué de esta estaba? ¿Para qué está echando? Pero el guardián me va muy bien para el bunker. Claro. Bueno, 3 guardianes o 2. Ya va bien. El coche también pasa caldo. Let's go. Eh, bro. No. Ay. No. 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 ¿Te vas a poner el Hegelistri abajo o arriba? Ahí va Arriba arriba Vamos va, enemigo Ahora se mete, se mete Arriba muerto León Está un tope Este es el ultimo mapa Tengo que mirar ¡Salta, salta, salta! El tiro este ha saltado Pero a ver dime Está fallo mío, fallo mío Está dejado, está dejado, intento dejarlo Pero yo te lo tengo en el cruce Otro más, abajo, abajo se mete Otro más, corte Buena Encuadrado, encuadrado, se mete, encuadrado Hay que pushar para adelante Corte, 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 estoy muy tocado Hay dos, hay dos No he tocado, no he tocado, no he tocado Yo voy a matar a estos Ahí por el medio, radical Hay uno arriba, hay uno arriba Hay uno por detrás Me caí Arriba muerto Me voy al centro, cuidado Me voy al centro, cuidado Eh, guardan, guardan Va para cocina, one shot Nasco mal, nasco mal Abajo uno muerto Otro más abajo, otro más abajo Un tiro dentro, un tiro dentro Un barro, un tiro dentro Un barro, un tiro dentro Cortad los de arriba, que no bajen Se estoy esperando, eh Una arriba en cama Una arriba en cama Buenas Hay dos, hay dos Vienen por rocas Estamos a un hardpoint Si no, eh Está un tiro dentro, abajo, en la puerta Donde se disputa, está un tiro Me quedo por el siguiente Me quedo por el siguiente Eh, una puerta loca, ha muerto Vamos a tener hardpoint, eh Chaval, no pasa nada Dejar el radical en corte, uno que se meta dentro Dejar el radical en corte, uno que se meta dentro Dejar el radical en corte, uno que se meta dentro Voy yo para allí, voy yo para allí Estoy dentro yo, eh Es una triple, eh Ahí está bien, ahí está bien Si, si, si Si, me dio tres, me dio tres, me dio tres Me escondo, me escondo, me escondo, eh Hay tres, hay No, hay tres, o sea Se va apuntando el palo, eh HXD hostil Ha saltado el HXD Ha saltado el HXD Ha saltado uno Ha saltado uno Otro más, otro más Otro más, otro más Otro más No, me va a tener el corte, el corte me mata uno Bueno, radical, sigue ahí, radical, quédate ahí Otro más me mata, no tenía bala Otro más, se meten, se meten, se meten el corte El Arctic Vale Si, por el fondo Uno salto, uno salto Joder, me han dejado mucho mal de la izquierda Muerto, salto, muerto, salto Muerto, salto Muerto, salto Buena Siguiente, siguiente radicalmente va atrás de Nieve Tomas en medio, tomas en PES Fondo, no, fondo Espera Otro más corte, tío Muerto, fondo, muerto, fondo Muerto, fondo Me quedo al final, me quedo al final yo, León, ya, eh Tengo Sentinela y guardián No sé si no que en izquierda me caso El León O sea, donde, que aparecen a todos por culo No mora Mata para el salto uno, uno le mata para el salto Lo tengo todo eh Dos, dos en el anterior, dos en el anterior Dos en el anterior Miro pa' hablar, León, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame El que hace del fondo, lo tienes ahí, al fondo Alguien se meta, alguien se meta, que alguien se meta Blizz Tiene una torreta chavales Tiene una Sentinela, tiene una Sentinela Cuatro ¿Cuatro, el Oscar al final? El Oscar al final El Oscar al final El Oscar tiene que estar por la caja Lo peto con el virus o algo Muerto, muerto, muerto Sentina Muerto el otro Arriba muerto otro Matarla adentro, matarla adentro Me he tocado a la izquierda Me han petado esto Esta es la de la fila de la casa Por corte, corte Está tumbado detrás de la piedra esa Sí, 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 está detrás del corte Siguiente, chavales Me ha dado la pipa, me ha dado la pipa de un tiro Punto caliente perdido No tengamos trophies Yo se lo pondría más para adelante Arriba uno, arriba uno y yo no tengo estado a forzar Yo voy a matar al 2, al 2, al 2, al 1 No tengo trophies, por favor No tengo trophies, no tengo trophies Por eso te he dicho que se lo pondría más para adelante Si tenéis trophies, ponedos aquí, chavales Ese es mío, Karek, ese es mío No, 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 pues eso, eso Mira, mira, mira Y limón, eh, si quieres tú Quita la torreta Yo me voy a ir a la torreta para aquí, eh, Leon Si no Ya está, ya me han vuelto a la partida, chavales No de arriba, no de arriba, no de arriba No de arriba me mata, eh Se ha mirado uno Oh, el de arriba me mata Y me quedaba una para racha Se ha mirado uno La misión va a fracasar La próxima es por encima Mira, ¿por qué se pina un tío? ¿Por qué se ha sacado rachas? Él también ha puesto cintas telas, ¿eh? No, 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 no Se ha caído, te muevo Tío Ahora ya han ganado al porro, tío Tantos puntos nos han ganado en segundo, tío Y encima se ha ido que han metido al final, ¿no? Me ha hablado de hecho que se le ha caído Se le ha escuchado mal en la parte ¿Lo terminamos de jugar o te vas ya? A ver, no sé No me funciona, tío Se me ha quedado pillado el cromer ¿Qué cojones es esto, tío? O sea Solo decir una cosa para arreglarlo ¿Dónde nos han metido muchísimos puntos, tío? Que me empanó En el de la casa El primero y el segundo, Rodríguez ¿Por qué? Ese, si no lo hemos topo, ¿qué ha faltado, no? Lo corto ¿Mmm? ¿Sí? Pues si te vas a ir tú ya me al follow A ver, no sé Yo apago esto ya, yo apago esto ya ¿Sí? Sí Vale Venga ¿Dónde me toque ahí, chavales? Es urgente, ahora vengo Bueno, yo me cojo de tú un ratillo en medio, ahora sí Pero el limón se pira ya, ¿no? Sí, yo me voy ya, yo me voy ya Eh, mañana no creo que esté, ahí está mi familia y eso, no, no, es rey eso, eh Después de reír ya jugamos ¿Eh? Mañana Voy, pues, con... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te he dicho radical? Que juegamos en torneos ya Mañana es el día de torneos, ah sí, va a leer torneos, el día de torneos ya A ver, pues Mañana no se puede, pues, va a pasar, eh Vale No te maté ya ¿Vas a jugar tú radical? ¿Cómo es una meta de esas?